Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de compras. Bueno, este es un vídeo de compras especial. En realidad son las novedades de noviembre, pero bueno, como son las compras que hice en el 22º Salón del Manga de Barcelona. Así que bueno, va a ser un vídeo un poquito largo. La verdad es que no he comprado tantas cosas como el año pasado, pero bueno, he comprado unas cuantas cositas. Así que vamos a empezar con dos tomos, Uweblad número 10 y número 11. Bueno, he comprado dos tomos porque, bueno, como ya sabéis en meses anteriores, pues he estado un poco... Había meses que no he podido comprar las cosas que quería, me he ido saltando cosas de mi lista de compras y bueno, pues para regularizar un poco el estado de mi lista de mangas pendientes, pues tocaba comprar dos. Ahora ya está mi lista ordenada, así que bueno, como yo digo, siempre este es un manga de fantasía oscura que sabéis que a mí me encanta. La verdad es que casi estoy al día con cómo va en España porque actualmente van por el tomo 13. O sea, espero no ponerme al día porque luego sufriré a la hora de comprarlos. Vamos con otra obra, otra novedad que compré en Salón del Manga, que en este caso es el tomo número 6 de The Ant-Man Wonderland. Que ya sabéis, el mes pasado compré el número 5. La verdad es que es una historia que me está gustando mucho. Y es muy interesante, hay peleas muy guapas ahí en la cárcel con... Y no os voy a explorar mucho más, pero yo es un manga que os recomiendo. De Jinsei Katawaka y Kazuma Kondo. La verdad es que... A mí algunas personas me han dicho que no les gustó mucho, pero a mí me está cundiendo bastante. Estoy ya casi a la mitad de la serie. El próximo tomo es el tomo 7, que es la mitad de la serie, porque esta obra son 13 tomos. Y ahora vamos con... Otro tomo más, que es el número 15 de Aya Mahiro. Película que... Bueno, he visto la película recientemente por segunda vez en el Salón del Manga, muy recomendable la película. El manga también la está bien, la verdad es que... Hay tomos de este Manga que no me gustan porque son muy lentos, se pierden con las ramas. Sobre todo no me gustan cuando dejan a los protagonistas de lado y se van por ahí de repente a un país de Europa o Asia y te enseñan un poco eso. Es curioso, pero esas partes a mí me aburren bastante. La verdad es que el tomo anterior me gustó bastante, que se fueron a un onsen, un baño así japonés a bañarse. Y bueno, pasaron cositas ahí y a ver cómo continúa la historia en este tomo 15. Estoy a cuatro tomos de la edición española, que va por el 19. Bueno, espero tampoco poner mal día. La verdad es que creo que este manga, no sé, comentaron que iba a tener unos 20 tomos hace tiempo. Creo que ya han llegado el tomo 20 y sigue abierta, veremos lo que dura. Vamos con otro tomo más. En este caso es un manga que no me gusta mucho, pero bueno, quiero terminarlo. Que es el número 67 de Bleach. Hace ya bastantes meses que compré el 66, la verdad es que lo estoy comprando ahora bastante poco a poco, porque es uno de los manga que compro que actualmente menos me gustan. Son un total de 74 tomos. Y bueno, la verdad es que Panini últimamente no está sacando los tomos con regularidad. Acaba de sacar el 69, o sea, estoy a dos de ponerme al día en España. Quedan cinco más por sacar. Y la verdad, aunque ya han anunciado hasta las novedades que van a sacar hasta en enero, todavía no está listado el tomo en uno 70. Quizá tenga que pausar la serie cuando llegue al 69 por culpa de Panini. La verdad es que Panini en cuanto a manga nos maltratan un poco, sacan pocas series y las pocas series que sacan... Pues tienen una periodicidad extraña. Algunas mangas tienen errores. Bueno, veremos qué tal este tomo lo leeré dentro de unos días. Y ahora vamos con otro tomo más de Norma Editorial, en este caso. La verdad es que he comprado bastante el tomo de Norma Editorial en el salón del manga. Que es Bright Stories número 4. Ya sabéis, esta obra de Kaoru Mori que nos cuenta las vivencias del señor Smith, que es un... Bueno, no un historiador. Es un investigador que va por pueblos de la Asia Central y todo esto. Bueno, Asia Central, Asia... Occidental, por así decirlo. Se va moviendo. En los dos primeros tomos ya conté que... Bueno, estaba en un poblado que... Con Amira y Carluc. Pero luego deja este poblado. Y la verdad es que el tomo 3... Me ha gustado mucho el tomo 3. Que... Donde... El señor Smith se convierte en el protagonista de la historia. Llega a un pueblo... Bueno... Emprende un viaje con destino a Ankara. Ya sabéis, en la actual Turquía va a... Va a buscar a un amigo suyo. Y llega a un pueblecito y se encuentra... Bueno, va a buscar un guía que le guíe... Porque está bastante lejos de lo que es... Ankara. Tiene que emprender un viaje a Celeste. Y llega a un pueblecito... Bueno, llega a un pueblecito a buscar a su guía. Pero el guía no llega. Y ya, bueno, pues allí conoce... A una mujer... Creo que musulmana, la verdad. Es un... Se mueve... Parece una aldea musulmana, la verdad. Porque las mujeres van con velo y todo eso. Y bueno, allí conoce a una mujer... Que le invita a vivir a su casa unos cuantos días mientras llega a su guía o no. Y la verdad es que es un tomo que me ha gustado mucho. Le pasan bastantes cosas al señor en mí. Pero no voy a espolear mucho. Y bueno, parece que en este tomo ya deja esa aldea. Y por lo que cuentan aquí, llega a un pueblecito a las orillas del mar de Aral. En su viaje hacia el este. Y bueno, pues parece que las protagonistas van a ser estas dos chicas gemelas. Que bueno, están buscando marido y esas cosas. Bueno, ya sabéis que este manga va de... De esposas y tal. La verdad es que yo... Fue un manga que... Es un manga muy recomendado. Que ha ganado varios premios. A mí el primer tomo no me terminó de enganchar. El tomo 2 me gustó un poquito más. Y el tomo 3, la verdad es que me gustó bastante. Es un tomo que yo... Bueno, si queréis leer algo diferente, costumbrista. Que se os enseñe cómo eran las culturas del Oriente Medio en el siglo XIX y todo esto. Pues yo lo recomiendo. Si sois como yo que le gustan mucho las tortas y tal. Quizás es un manga que cueste cogerle el gusto. Porque aquí... Ah, bueno, hay un poquito de acción a veces. Pero creo que es un manga que vale mucho la pena. La pena es que se publica muy lentamente. Me quedan 3 tomos por comprar de cómo va la edición española. Y a la vez, espero que este tomo me guste también. Y ya vamos con... Ahora vamos con un tomo que es de Ibrea. Que es el tomo número 19 de Vagabón. Bueno, esta obra actualmente tiene 37 tomos en Japón. No está terminado. Takehiko Noe lleva como un año y pico en Iatus. Y bueno, de los 37 tomos que han salido de España, como veis este es el número 19. Es la mitad de lo que hay publicado en España. O sea que llego a la mitad. Este es el... Hasta que la serie continúe en Japón. Y la verdad es un tomo... Creo que nos siguen contando las peripecias de Kojiro Sasaki. La vida de Kojiro Sasaki. Y bueno, yo espero que... Bueno, a ver si vuelve ya pronto a la vida de Musashi Miyamoto. La verdad, le tengo muchas ganas. Pero bueno, también está muy bien la historia de Kojiro Sasaki. El archienemigo de Musashi. Bueno, ya estamos llegando casi al final de las compras. Este es otro número 67. Pero en este caso es... El Naruto número 67. Bueno, ¿qué decir de Naruto? Es una obra muy conocida. La verdad es que el tomo 66... No me gustó... No me terminó de convencer. Un tomo este de la guerra ninja... Que aparece en muchos personajes nuevos que se adhieren a la batalla. Me pareció un poco caótico. Pero bueno. Bueno, estamos llegando a la recta final de este manga. Espero que este tomo esté mucho mejor que el 66. O que a mí me guste más. Y bueno, me quedan 5 tomitos más de Naruto. La verdad es que se está acabando. Pero bueno, como ya he dicho... Como he dicho en otro vídeo... También probablemente ha licenciado el Gaiden. O sea que al menos tendré otro tomo más después cuando acabe Naruto que comprar. Y ya vamos a... Mi última compra en el Salón del Manga. Que es... Uro Tsukidouji. La leyenda del señor del mal. Es este manga... Hentai. ¿Es Hentai? No... La verdad es que... Si lo habéis fijado... Bueno, habéis visto mis vídeos y el vídeo de mi manga teca. No tengo ningún manga Hentai. Ni tampoco muchos Aichis. Porque... No he comprado este manga porque es a Hentai, la verdad. Lo he comprado porque es un manga que me recuerda a mi adolescencia cuando descubrí el anime Hentai. Que nos llegó esta película... Bueno, una de las películas de Uro Tsukidouji. Este es un manga que... Bueno, ya sabéis que Toshio Maeda es conocido por crear el género de los tentáculos en el Hentai. Bueno, veréis... Es un manga que ha sacado yo un buen entertainment. Y bueno, es el tomo número uno. No me lo he leído todavía. Pero cuando lo lea os haré un descubriendo... Uro Tsukidouji. Quizá tenga que... Que poner la etiqueta de esta de para mayores de 18 años. Porque ya sabéis que son magas Hentai. Si no, nos podré enseñar todo lo que hay. Y bueno, ya os contaré qué me ha parecido. Qué tal es la edición. Qué tal es el dibujo y todas esas cosas en este vídeo. Y bueno... Ah, espera. Se me olvidaba. Lo tengo firmado por el autor. Aquí está. Para mí. Ahí con la firma de Toshio Maeda. Y bueno, con esto se acaba el vídeo de compra del salón... Del 22º Salón del Manga. Espero que os hayan gustado mis compras. Quizá echéis de menos... Rainbow. Que dije que le iba a empezar. Pero bueno... Ya había comprado bastantes cosas. Me había gastado bastante dinero. Y bueno, voy a dejar la compra... Probablemente la compré el mes que viene. Y bueno, esto es todo por este vídeo de noviembre Salón del Manga. Y como digo siempre... Sed buenos y leen mucho manga. Adiós. Nos vemos... En Descubriendo... Urochukidoyi. Hasta pronto.